Los sacerdotes de la Vicaría de Toledo se han reunido hoy en la Casa Diocesana de Ejercicios para participar en el retiro impartido por el señor arzobispo. Comienzan así estos encuentros que suponen un momento de renovación interior y de fortalecimiento de la misión sacerdotal. La formación permanente y las peregrinaciones estarán coordinadas por la Vicaría para el Clero. A pocos días de que comience el curso pastoral con la Jornada Diocesana de Inicio de Curso que se celebrará el próximo 25 de septiembre, los sacerdotes de las cuatro vicarías participan de los retiros que imparte el señor arzobispo de Toledo. Cada año ponemos en marcha el curso precisamente poniéndonos delante del Señor para pedir su luz, su fuerza, para afrontar el camino que comenzamos que en este caso además no es solamente un curso pastoral sino que es un periodo presinodal, un camino hacia el sínodo diocesano que nos envuelve a todo el pueblo de Dios, pastores, fieles, consagrados. Hoy ha sido el primero de estos encuentros en la Casa Diocesana de Ejercicios el Buen Pastor para los sacerdotes de la Vicaría de Toledo. Más de 60 presbíteros han participado en este retiro que ha supuesto un momento de cercanía y reflexión con el señor arzobispo. Nosotros comenzamos con estos cuatro retiros por vicarías que significan un acercamiento de la presencia del arzobispo a visitar y alentar a sus sacerdotes y a partir de ahí es un periodo en el que intentaremos multiplicar de alguna forma ese acompañamiento que refuerza la fraternidad sacerdotal. Aparte de estos retiros y de los ejercicios espirituales, este curso desde la Vicaría para el Clero ofrecerán jornadas de formación permanente también por vicarías y se recuperarán las peregrinaciones, una de ellas en la Semana de Pascua, tras las huellas de John Henry Newman por Inglaterra y otra en junio por Tierra Santa. Incluirá momentos también de compartir, celebrar. Hemos vuelto a recuperar las peregrinaciones sacerdotales. Una vez que se va disipando la pandemia, queremos también convocar a los sacerdotes a hacer un par de peregrinaciones. El próximo retiro que ofrecerá el señor arzobispo será mañana para los sacerdotes de la Vicaría de la Sagra en el Colegio Virgen de la Caridad de Illescas.